Las barreras se están convirtiendo en un escenario cotidiano para los usuarios de los cruces internacionales en la frontera mexicana de Chihuahua, Ciudad Juárez, El Paso. La presencia de migrantes en los puentes internacionales con la intención de cruzar a territorio estadounidense, así como la amenaza del presidente de ese país, Donald Trump, obliga a los agentes de aduanas y protección fronteriza a seguir los protocolos de seguridad impuestos por su gobierno, cerrando El Paso por tiempo indefinido. De ver, es una tragedia tanto para los migrantes como para nosotros los fronterizos. Es una situación que no se puede resolver así, sino tenemos que resolver la causa que son los problemas que tiene la economía. Los tiempos de espera para cruzar causan un gran malestar en los habitantes fronterizos, puesto que la prórroga puede alcanzar las cuatro y hasta cinco horas a raíz de falta de personal en las garitas norteamericanas, quienes han sido destinados a los lugares donde procesan a migrantes. No, pues es un poco difícil y un poco esa, pues, no contamos con esto de repente, tenemos que ir a trabajar y, ¿me entiendes?, y dicen, nos detienen y pues llegamos a dar nuestros trabajos y todo eso y es molestoso realmente. Por su parte, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador mantuvo este lunes una reunión privada con un grupo de legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en Palacio Nacional, donde dialogaron acerca de las decisiones de su homólogo estadounidense de cerrar la frontera. Mientras tanto, los habitantes fronterizos se mantienen a la expectativa ante las declaraciones del presidente Trump de cerrar la frontera si México no actúa ante la migración que cruza el país para llegar a Estados Unidos, lo cual afectará seriamente la economía de las ciudades fronterizas y los mercados internacionales. Con información de la oficina en Ciudad de México, Noticias Xinhua.